Cuando una terrible amenaza se avecina a nuestro mundo, existen valientes guerreros dispuestos a luchar a favor de la justicia, portando armaduras que simbolizan las estrellas y que en cada batalla hacen estallar una energía oculta en su interior, llamada Cosmos. Ellos son los guerreros que luchan para proteger el amor y la paz que existe en la Tierra. Ellos son... Los Caballeros del Todíaco. Siempre la verdad vencerá a todo el mal y si tú quieres ser un guerrero, vencerás. Con todo el poder llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pega sus pantas y luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te bañará. Se enseña, jóvenes guerreros. Se enseña, siempre lucharán. Se enseña, unidos por su fuerza. Se enseña y Pegasus hasta el final. ¡Gracias! A4FBAN! Gracias por ver el video